¿Qué pasa con las cárceles en Argentina? En general, las cárceles en Argentina están en una situación al borde de estar en un estado crítico. Es decir, están en una situación estable, con pocos recursos, con muchos presos y con un nivel de ocupación al límite de lo permitido legalmente. La Argentina en general, comparado con los países de la región, tiene mejores condiciones carcelarias que la mayoría de los países de Latinoamérica. Sin embargo, estas condiciones se han empezado a deteriorar en los últimos 10 años. Cada vez entran más presos al sistema y los recursos no alcanzan como para cubrir las necesidades básicas de la gente que está encarcelada. Esto crea distintos cuellos de botella, distintos problemas. Por ejemplo, los programas de rehabilitación social, los programas de trabajo, los programas de educación, se van rezagando. Normalmente la cárcel está pensada como un espacio donde la gente puede terminar su escolaridad, puede aprender un oficio, puede aprender un trabajo, puede recibir cierto tipo de terapias, desantoxicación de alcohol o drogas, etc. para que una vez cumplida la pena pueda volver a la sociedad y reinsertarse exitosamente. Eso hay muy poca evidencia de que se está logrando. Por el contrario, el mayor problema que estamos viendo, estamos observando, es que los niveles de reincidencia son cada vez mayores, más serios. O sea, entran por haber robado algo y después cuando salen cometen delitos de mayor envergadura. En general la población es joven. Eso pasa en todos lados del mundo y pasa también en Argentina. La edad promedio es aproximadamente 32 años. La gran mayoría son hombres, 95% hombres, 5% mujeres. La gran mayoría están por robo o comercio de estupefacientes. A pesar de eso hay más o menos un 20% que está por homicidio o tentativa de homicidio. Casi dos de cada tres internos tuvieron en su infancia o bien una persona que estuvo presa dentro de su familia, o bien abuso de alcohol o droga dentro de la casa, o bien algunos problemas con amigos, o lo que nosotros llamamos un entorno delictivo o predelictivo. Por lo tanto, la política social más inteligente es identificar estos entornos delictivos y trabajar con los chicos desde una muy temprana edad para que ellos no entren en esta carrera delictiva. Cada preso cuesta en la Argentina, hay diferentes estimaciones, pero entre 15.000 y 17.000 dólares por año. Esto quiere decir más o menos unos 200.000 pesos por año por preso. 200.000 pesos por año en política social es muchísimo dinero y en cambio para el sistema carcelario es muy poco dinero. Es decir, que vale mucho más la pena invertir esa misma cantidad de dinero en política social que en una política carcelaria donde los resultados son muy inciertos. En cambio, en política social los resultados pueden ser muy, muy beneficiosos. Es decir, identificar a los chicos, ayudarlos, asistencia social, ayuda de programas laborales, etc. Son todos mucho más baratos que tener una persona atrás de las rejas.